No quiero entrar a debatir este tema y no quiero sacar artículos ni editoriales de opinión, pero es que me parece... no sé si insultante es la palabra, pero bueno, todos además me conocéis de un vídeo anterior que puse a parir al señor alcalde, Javier Carrera, y él le engañó, en teoría, que le critiqué de la subida encubierta del sueldo que se hizo a sí mismo el mismo día que llegó. O sea, que diga ahora algo a favor del ayuntamiento, no es que le haga la pelota al ayuntamiento, porque al ayuntamiento le empecé criticando y le he criticado. ¿Que por qué critico a alguien una vez y otra vez el apoyo? Pues porque yo no voy ni por partidos, ni por... voy por justicia, por legalidad, por sentido común y coherencia. Y si la subida del sueldo del alcalde me parecía... No voy a decir indigna o indecente o inapropiada. A mí lo que me indignó no fue la subida del IPC. Porque encima igual en la oposición se quejaban de que Palazzo lo cobraba mucho y llegan ellos y lo primero que hacen es subirse el sueldo. Vale, tú te subes el sueldo y ya está. Pero que quieres justificarlo con la subida del IPC y que normalmente es una nota de prensa a los medios de comunicación diciendo excusas baratas que... No, esto no es la subida, es que aplicamos toda la subida que no se subió el palazuelo del IPC durante los 10 años, entonces no es que se suba el sueldo, sino que lo revalorizan. Vale. A mí lo que me indignó fue la excusa. Es que nos tomaban por tontos. Y lo critiqué y ahí quedó. O sea... Y ahora hoy voy a defender al alcalde. Me llevo a mí un documento del Ayuntamiento de La Bañeza es que me ha dejado indignado. ¿Y de qué va? Del Museo de las Alajas. Yo cuando lo del teatro y los sueldos y lo que cobraba el que está allí me pareció alarmante e indignante. De hecho hay mucha gente de La Bañeza que creíamos que las sillas que colocaban la plaza mayor para sentarse al público, para oír a la banda municipal de música, eran gratis. Y luego me enteré por Podemos, Carlos Cadenas, que había una empresa que la lleva el mismo técnico del sonido del teatro que cobraba un euro por cada silla que colocaba la silla. O sea, uno cree que hace cosas gratis y que la gente dice bueno, mira, está colaborando en colocar unas sillas que pensé que eran del Ayuntamiento o yo qué sé, de cedidas. Y luego resulta que es una empresa que está ganando un dinero, 500 sillas, 500 euros, ¿no? Pues lo mismo me ha pasado con el Museo, el Museo de las Alajas. Yo, que por cierto, tengo parte de la culpa de que La Bañeza tenga un Museo de las Alajas porque entrevisté a Olga, Carvajal Cabero, Ronald Cabero o lo que no sé, en San Britano. Entrevisté a Olga cuando sacó el libro de la Indumentaria de las Alajas y a raíz de eso, no sé si leí yo la entrevista del alcalde, Palazuelo en aquel entonces y tuvo la idea de trasladar la Escuela de Música a los antiguos juzgados y en la Casa de Doña Josefina se creó el Museo de las Alajas. Que a ver, tener un museo está bien y es un atractivo turístico de primer orden y me parece fenomenal y además era único, etc. Y los trajes que colecciona Olga son preciosos, muy bonitos, son trajes antiguos. De hecho, mi prima le regaló a Valorios joyas de estas tradicionales que muchas águedas tienen de estos vestidos, trajes y joyería antigua. O sea, se los regaló. Me imagino que mucha gente habrá donado y regalado. Como yo regalé, en mi casa había un telar, mi abuela tejía, lino, y regalé piezas al museo. O sea, regalé. No cobré nada. Tenía una de las cosas por ahí. Regalé. Que tú cedas tu colección altruistamente a la bañeza para que sea expuesta porque estás muy orgulloso de, me parece estupendo. O sea, ceder es... Que bueno, que, digamos, te vamos a dar un millón de pesetas por tener la colección ahí, expuesta. Bueno, vale, lo entendería. Que te coloquen al hijo de director del museo y que te creas dueña del edificio que es del Ayuntamiento de la Bañeza y ya me parece que te saliste del tiesto. Pero el documento este que me ha remitido el Ayuntamiento de la Bañeza me parece indigno y vergonzoso y de hecho me ha costado mucho creer lo que dice en él porque os leo textualmente nota de prensa del Ayuntamiento de la Bañeza máxime tras tener la ciudad de la Bañeza la generosidad de dejarle a la señora Carvajal Cabero a la familia Carvajal Cabero un museo que en estos 10 años ha superado un coste de mantenimiento para las arcas municipales de un millón de euros. Vamos a ver, yo pensé que el Museo de las Alajas en la Vía de la Plata se sufragaba gratis. La gente entra allí y pagaba una entrada yo supuse que la gente entraba y pagaba la entrada y que con las entradas se costeaba. Bueno, yo supuse también que nadie querría entrar a ver un museo o que no habría mucha gente interesada en ver un museo y que el museo daría déficit. Porque hay cosas que dan déficit porque la cultura y demás no interesa. Y supuse que además, dije, bueno, pues estará dando pérdidas al Ayuntamiento. Pero lo de un millón de euros es que, he leído 20 veces la cifra, un millón de euros en 10 años. Dividid un millón entre 10 y el coste de mantenimiento del museo les ha salido a los bañezanos 100.000 euros al año. Sí, sí, 100.000, 100 por 10, un millón. Me parece, no sé, yo, no sé, eso es que me parece a mí unas cifras increíbles. 166.000.000, 100... Es que, ¿cuánto es un euro? O sea, traducidlo, es que traducid esto en pesetas. 6.000 euros, un millón de pesetas. ¿Un millón de euros? Y bueno, no es que ya lo de los 10 años, un millón de euros, incluido el, textualmente, comillas, el elevado sueldo de director del museo, miembro de la familia. Impuesto. Nota de prensa del Ayuntamiento. Lo que me parece ya indigno y vergonzoso es que si una señora está en desacuerdo con lo que le pasó el año pasado, puede estar en desacuerdo porque hay un convenio que caducó, no se puede emplear, vale, tiene todo el derecho del mundo a estar en desacuerdo. Que iba a vender su colección, he leído, no sé si ni Bañeza, que a Nueva York, no sé dónde, es libre de hacer lo que le den la gana con sus trajes. Yo pensé que los había cedido y que los habían expuesto ahí gratis o que igual le habían dado, pues, una cantidad así, pues, de compensación. Esto de que estábamos pagando todos los bañezanos, bueno, estabais pagando todos los bañezanos un sueldo al hijo de esta señora por director del museo y que el museo haya superado el millón de euros es que me parece vergonzoso. Para un ayuntamiento como es el de la Bañeza, que tiene un presupuesto muy limitado, gastar un millón de euros en un museo que no sé cuánta gente ha ido a ver, ni sé cuántos cientos o millones de miles de turistas ha traído a la ciudad, porque me imagino que no habrá venido mucha gente a verlo expresamente, creo que ha ido más gente a comer carnes rojas al capricho que a ver el museo de las alhajas. Bueno, termino. Ya es que lo que más me ha indignado es el documento este de aquí que nos ha pasado el ayuntamiento que dice que la familia llegó a ofrecer sin tasación previa la venta de la colección por cantidades superiores a 5 millones de euros. No voy a decir Olga, ¿qué te has creído? O sea, tú querías venderlas a Nueva York o no sé quién que te las iba a comprar que te ibas que te ibas hace un año que te ibas y no te vas. Seis meses después no es que no que podías haberte ido. Oye, decías que te ibas amenazabas que te ibas vete. Pero dices que hará la galería que te vas y luego negocias por detrás con el ayuntamiento seis meses después que porque esto es de junio de 2020 según el ayuntamiento el documento este se lo o sea tú te cabreas en navidades de 2019 dices que vas a vender el museo y que lo cierras y que te marchas con la colección a otra parte pues estupendo vete a donde quieras si en la bañeza no te quieren te marchas pero dices que te marchas a otra parte y que no sé no he leído la bañeza por Nueva York lo vi el titular pero no no lo acabo de leer y luego te ofreces al ayuntamiento de la bañeza que te compre la colección de trajes tuyos si tienes tantos compradores a verlos vendidos que se lo tienes que vender al ayuntamiento de la bañeza que no los quiere y por 5 millones de euros 5 millones de euros soy yo el alcalde de la bañeza y tengo 5 millones de euros y lo primero que hago es el hospital con marcal y el parque de bomberos o invento una fábrica en la bañeza pero 5 millones de euros no me gasto yo en la bañeza en una colección de trajes bueno ni en un museo entero es que no me lo gasto 5 millones de euros de los bañeza es que me parecen unas cifras increíbles 5 millones de euros los términos de las condiciones de un solo pago antes del 1 de enero de 2021 bueno si se lo dan un solo pago parece que hacía descuento 4 millones y medio de euros 4 millones y medio es que multiplicar lo que es un millón de euros por 4 millones y medio yo flipo una que no tendrá baches la bañeza calles sin asfaltar farolas fundidas y un millón de euros que se han gastado en un museo y que esta señora encima todavía quería 5 y en fin no voy a decir nada más porque me voy a cabrear y no quiero hacer un vídeo cabreado 5 millones de euros que vamos a ver yo no entro a valorar ni a tasar las joyas ni lo que pagarías los millones que pagarías por ellas a quien le adquiriera los trajes de las joyas no sé los millones que te gastaste pero por mucho que se hayan revalorizado me parece mucho dinero 5 millones y que si yo fuera alcalde bueno si tú fueras Olga o sea si yo fuera Olga y me hubiesen dado a mí un millón de euros bueno no dice que le hayan dado un millón de euros que el mantenimiento del museo ha superado con el sueldo del hijo esa cantidad vamos a ver yo no sé cuánto cobrará el sueldo pero me lo dijo Olga el año pasado cuando lo leí porque también el ayuntamiento creo que lo dijo y me pareció una cifra muy escandalosa o desorbitada luego ella me ajusticó que era funcionar a no sé qué nivel vamos a ver a mí un sueldo mayor de 1500 euros al mes me parece escandaloso o 1700 euros al mes bueno a mí el sueldo del alcalde me parece escandaloso si yo fuera por mí le ponía a todo el mundo un tope de 1200 1500 euros los funcionarios públicos las empresas privadas que ganen lo que quieran si tú eres el de Zara Amancio Ortega y ganas 20 millones vendiendo ropa pues gana lo que quieras pero si tú vas a ganar un dinero público si vas a servir el dinero público que sea lo menos o sea porque lo público quiere decir que toda la gente con sus impuestos te está pagando a ti el sueldo y me parece a mí muy no voy a vamos es que yo soy Olga o la familia Carabajal Carabajal invito a todos los bañezanos a comer gratis les hago una comida en la plaza mayor bueno ahora por la pandemia no se puede y les doy mil besos por haber tenido a mi hijo 10 años ahí cobrando un sueldo y haberme tenido a mí mi colección expuesta ahí para que la vea todo el mundo es que yo yo si soy el palazuelo un millón de pesetas y para de contar y gracias a que no te cobreaba el alquiler porque yo hubiese cobrado a cualquier bar de la bañeza yo que sé el café teatro porque poner un ejemplo tú te oye es un edificio muy bonito y te cobran el alquiler del local pones un es un edificio histórico el café teatro está cerrado por cierto no el café teatro el pasaje estoy hablando no el que se llama ahora café teatro sino el antiguo pasaje café bar pasaje y cualquier edificio cualquier local o sea tú alquilas un local y tienes que pagar el alquiler o sea ahí está le dejaron el edificio gratis encima le daban un sueldo o sea te dejan el edificio gratis expones tu colección te dan un sueldo te enfadas no dejas entrar allí Antonio Colinas y ahora pides 5 millones de euros por tus trajes o joyas y pendientes y es que no me creo es que en serio Olga no me creo que pidas que te hayas es que no me atreve es que porque lo lo aquí documento expedido por el ayuntamiento de la belleza no me creo que alguien haya tenido la cara dura jeta o morro o no sé cómo llamarlo de pedir 5 millones no de pesetas no no de euros vamos a ver por 5 millones de euros cambio yo toda la belleza me cago en Dios muy buenos días si te gusta nuestro canal y quieres seguir viendo más vídeos como estos suscríbete es gratis y Youtube te avisará cada vez que subamos un vídeo y si te ha gustado este vídeo dale un like muchas gracias